Es uno de sombrero y calzado. Ajá, exactamente. Ya lo tenemos. Bueno, ¿cuánto va a ser? Son 205,8. Ok, ¿a qué hora puedo ir a recogerlo? Pues desde este momento. Ok, ¿a qué hora sierra? Desde 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes. Muy bien, ¿el domicilio? Bueno, no viene en el hotel, pero es calle 11 Norte, esquina 1 Poniente, ciudad industrial Nueva Tijuana. Bueno, está muy bien, muchas gracias. La empresa de transportes Castores, una gran empresa que nos ha servido a todos en alguna ocasión de nuestra vida. Orgullosamente mexicana, servicio eficiente, no caro, no barato, pero vale, vale lo que pesa en oro, en oro molido. Porque nos da el placer de recibir un producto, en este caso desde León, Guanajuato. Los mejores productos de piel a nivel mundial siguen siendo y siguen estando en León, Guanajuato. Botas exóticas, botas de piel de todo tipo, sombreros industriales, artísticos. Y sin embargo Castores es la empresa que nos ayuda, nos transporta, nos comunica, nos lleva y nos trae. En este caso, enviamos y recibimos, tomamos y damos, regalamos y nos regalan, compartimos. Mediante esta industria transportista ubicada en Otay, en la zona industrial de Tijuana, una de las mejores empresas, no es la única, hay otras más, como Julián de Obregón. Pero a final de cuentas, Castores es, y seguirá siendo, orgullo mexicano. Y los mexicanos trabajan en ella. Desde las recepcionistas amables, los trabajadores que entregan la mercancía, impecable, limpia, a pesar de los retenes. Aquí esto ocurre, ¿verdad? Mire, vengo por un paquete de unas botas que vienen de León, Guanajuato. Son dos botas que no son, pero son dos, ¿lo puedo retratar? Aquí es. Parece que aquí es. Oiga, disculpe, vengo por un paquete que viene de León, Guanajuato. Un paquete de dos botas y dos sombreros. ¿Quieres el número de guía? Sí, dame el número de guía, por favor. SJB. Todo completo. SJB. 99156. Nada más es un 5. No, sí. Quedan 300, ¿verdad? Sí, 360. Y sí, el precio sigue siendo adecuado. Las recepcionistas que nos atienden, tienen un respeto y dan un respeto. El tiempo es necesario, puesto que los trámites son absolutamente indispensables para que no haya ninguna confusión a la hora de entregar el producto y que el cliente tenga la entera satisfacción. La alegría de recibir el producto, ya sea por un sistema comercial o tal vez por un gusto personal, por un regalo de algún amigo, algún hermano o familiar que se encuentra lejos, también se desplazan a nivel internacional. Pero bueno, eso sería cosa de investigar y tal vez no es mi caso, no es el caso de algunas personas que solamente hacemos nuestra vida dentro de nuestro país. Porque el país es muy grande, tal vez nunca lo lleguemos a conocer a ciencia cierta. Es tan grande y tan rico, lleno de grandes culturas, sentimientos y emociones que se transportan mediante esta industria. Aquí estamos, dándoles a conocer que es en verdad una gran empresa. Damos un visto bueno, un veredicto de satisfacción y de amplia recomendación a esta empresa nacional que es conocida por todos nosotros, Castores. Un poquito entretenido, pero sí es que hay muchos paquetes. Creo que tiene mucho trabajo. Aquí ya vengo con los señores. Ok. Aquí parece ser que aquí voy a recoger esto. Sí. ¿Tienes a favor? Es por lo que se. Ok, gracias. Bueno, parece ser que ya está listo todo. Está lleno de cosas aquí, ¿verdad? Es una de las empresas más grandes que existen en todo México, ¿verdad? Castores. Muy bien. Bien seguro siempre, nunca se pierde nada. Siempre llega completito. Porque en Culián de Obregón a veces se perdían cosillas. Sí. Pues llegaban revueltas y desmadradas las cajas. Sí, pero es que dicen que las abrían allá en la aduana, allá en los judiciales. En los detenes. Ah, pero ahí no es responsable la empresa, ¿verdad? ¿Eh? Las empresas no tienen la culpa, sino los soldados. Bueno, sí, porque hay soldados así militares que le dicen, no me agarres esa caja o trátamela bien. ¿Qué traes? ¿Por qué no quieres que te la muevas? ¿Por qué no quieres esto? Algo drama, yo no quiero que traiga acá. Y a final de cuentas, en esta gran bodega, ¿cuántos paquetes se encontrarán aquí? ¿Cuántas emociones? ¿Cuántas buenas intenciones? ¿Cuántos negocios? Todo esto va revisado. Todo esto es completamente legal. Todo está libre. Todo esto está libre de cualquier tipo de sistema de corrupción. Porque a final de cuentas, los mexicanos también podemos ser honrados y también podemos regalar algo limpio para nuestros paisanos que también merecen algo limpio. Todos merecemos algo limpio. Lo podemos dar y lo podemos recibir. Por eso estas industrias nos ayudan. Nos cobran lo justo. ¿Estamos de acuerdo? Los transportistas y los usuarios nos sentimos plenamente satisfechos. Se generan fuentes de empleos para todos los trabajadores de esta gran industria. Desde los choferes, los cargadores, los recepcionistas, todos. Unas botas y sombreras que a final de cuentas tarde o temprano se van a acabar, pero hay que estrenarlas. El día que las estrenan uno tiene que ponerse bien. Dos kilos de perfume y lo que se pueda. Si, si no, si no tienen chiste. Es que mira, una buena ropa, unas buenas botas, sin rasurar uno y todo cochino, pues de nada sirve. Es más bien que se las lleve otro que sí, que sí la vaya a utilizar bien. Muchas gracias, ay, qué bonito. Ahora sí me voy a poner el sábado y el domingo ahí para ustedes. Se los voy a dedicar en la farra que me voy a aventar. Gracias. Gracias. Ahora ya con el paquete en la mano, con la satisfacción de haber llegado a nuestro objetivo, nos retiramos silbando por las calles, cantando y saludando a los que nos encontramos en nuestro camino. Vamos con la sorpresa de ver qué hay en este paquete. Vamos a disfrutarlo. Ahí vamos. En esta ocasión le tocan a las personas mayores recibir la satisfacción de un buen sombrero, unas buenas botas exóticas y para los grandes amigos. En este caso para Carlos Navarrete, que se encuentra en Caléxico, es un gran director de orquesta musical, maestro y gran músico. Ay, son de pico. Miren, qué nuevecitas. Te huele muy rico. ¡Huélele! ¡Huélele! Te huele muy rico. Estas se las voy a poner mi empanada. ¡No! No, yo no me las voy a poner. ¡Miren! Están casi iguales, pero son capaces. Independientemente de este negocio del transporte, que todos lo hemos utilizado y tal vez lo seguiremos utilizando en momentos de regalo, en momentos para regalar, en momentos para regalar, en momentos para recibir también. Estas botas son hermosas. Son producto de León Guanajuato. Estos sombreros son producto artesanal de los grandes trabajadores que merecen el prestigio y el respeto. El reconocimiento a nivel nacional e internacional, desde que son niños, las personas de León Guanajuato empiezan la cultura de la piel. Algunos defensores de los animales dirían, es mejor utilizar material sintético porque los animales no tienen la culpa de que nosotros necesitamos botas hermosas, sombreros vellos y zapatos para caminar y desplazarnos. Mandamos un saludo para los amigos de YouTube, de Ecuador, Perú, Argentina, España, Colombia, Venezuela, Panamá, El Salvador, Guatemala, Belice y todos los países de Centro y Sudamérica que en este caso pudieron haberseme olvidado, desde Chile hasta Belice. Y sin olvidar a nuestros amigos paisanos que se encuentran en los Estados Unidos de América, también laborando y entregando su trabajo y su cultura para engrandecer también a los Estados Unidos de América y Canadá y otros países. Gracias amigos de YouTube. Aquí les regalamos este homenaje a Transportes Castores Mexicanos. Gracias. 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 Gracias.